Este es el reporte de Noticias de Confidencial de lunes 10 de julio. El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua al sacerdote Juan Carlos Sánchez, vicario de la parroquia San Francisco de Asís de Bolonia, en Managua, quien regresaba este fin de semana al país luego de un viaje a Bolivia y Estados Unidos. La negación de ingreso al sacerdote ejecutada por la Dirección General de Migración y Extranjería fue confirmada por la investigadora Marta Patricia Molina, quien además afirmó que con este caso se suman 11 sacerdotes nicaragüenses desterrados de esta forma. Una fuente de la arquidiócesis de Managua explicó que el padre Sánchez salió de Nicaragua hacia Bolivia donde participó en una ordenación sacerdotal. Luego viajó a Miami en Estados Unidos para visitar a unos familiares y cuando se disponía a regresar a Nicaragua, la aerolínea le informó que su ingreso había sido negado. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, aprovechó nuevamente su homilía dominical en el Templo de Santa Ágata en Florida para pedir por la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y de todos los prisioneros políticos. Quiero recordar como todos los domingos a mi hermano obispo Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa que injustamente sigue detenido en las cárceles de la dictadura sandinista en Nicaragua. Es inocente, es un profeta de Dios, debe ser liberado y debe volver en medio de su pueblo. La semana pasada estuvo marcada por la noticia de la excarcelación y el regreso a la cárcel la modelo de Monseñor Álvarez, tras el fracaso de las negociaciones entre el Vaticano, la dictadura orteguista y la Conferencia Episcopal para lograr su liberación. Monseñor Rolando Álvarez se rehúsa al destierro. El Grupo Monteverde en el exilio nombró este domingo a los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila y Carmen Chamorro como voceros oficiales de un proceso de concertación por la paz y la democracia en Nicaragua. Los voceros, con excepción de Carmen Chamorro, fueron encarcelados previo a los comicios generales de noviembre del 2021 y excarcelados en febrero pasado. También fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense y sus bienes fueron confiscados. El 28 de junio se anunció un proceso de unidad promovido por el Grupo Monteverde organizado en Costa Rica desde 2021 y que ahora incluye a algunos excarcelados políticos, entre ellos a al menos cuatro ex precandidatos presidenciales desterrados en Estados Unidos. Según comunicaron, el objetivo de este proceso es conformar un plan de unidad en la acción para salir de la dictadura y sentar las bases de la transición democrática en el país. Lea los detalles en Confidencial.digital. El partido Nuevas Ideas oficializó este domingo la candidatura del presidente salvadoreño Nayib Bukele para buscar la reelección en los comicios de 2024 pese a los señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado. Bukele anunció su intención de reelegirse en septiembre del 2022, un año después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cambió la disposición de que un expresidente debía esperar 10 años para volver a postularse y que ahora solo lo obliga al mandatario a pedir una licencia de seis meses antes del inicio del período presidencial. Diversos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la Estatal Universidad de El Salvador, han señalado que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos lo mejor de las noticias satíricas en Nicaragua con la más reciente entrega de Fuera de Broma, que se titula la Guardia de Ortega y Somoza, especulaciones del Cardenal Bremes y por qué no van a la plaza el 19 de julio. ¿O quizá les ayude el embajador de Colombia? Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.